Hola, soy Eva y traigo noticias importantes para ti. Hoy es 11 de agosto de 2023. Comenzamos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica comprará un bloque de 220 megawatts de potencia firme para enfrentar un déficit de generación vía licitación simplificada. La Iglesia Católica de Honduras realizó un llamado a los diputados a guardar la cordura y recordó que el hemiciclo es para personas honorables. Tras el zafarrancho protagonizado por la oposición en el Congreso Nacional. El gobierno ha destinado hasta la fecha 631 millones de lempiras en más de 3.000 obras carreteras, generando al mismo tiempo más de 57.000 empleos directos en todo el país, como parte del plan de reconstrucción vial de la presidenta Xiomara Castro. Organizaciones internacionales, gobiernos y dignatarios de todo el mundo condenaron en las últimas horas de manera unánime el cobarde asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, al tiempo que se mostraron preocupados por sus repercusiones en la democracia de Latinoamérica y le pidieron a Ecuador que el crimen no quede impune. El técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, ha iniciado con la observación de jugadores de los clubes de la Liga Nacional, para recolectar datos y elaborar el listado de su primera convocatoria. Gracias a todos por sintonizarnos e informarse siempre a través de la tribuna. Nos vemos el lunes.